Pero bueno, ya para despedir, ¿se puede ganar bien? O sea, ¿se puede vivir bien jugando en segunda división? Bien... O sea, ¿cómo ves el rollo de los salarios en dedicándote al fútbol? Yo creo que en segunda división no es donde te tienes que quedar porque no se puede vivir a lo mejor... ¿Con muchas libertades? Sí. Por ejemplo, depende del equipo, la verdad. O sea, creo que a lo mejor aquí en Chihuahua es de los mejores equipos y sí tienen buenos salarios. Y aquí tampoco es como que sea una ciudad muy cara en general, comparada con Monterrey. Bueno, sí. No, pero sí es caro. ¿Sí es caro? Comparándola, sí es más o menos como Monterrey o Guadalajara. Ok. Entonces, yo creo que con un salario de Chihuahua sí se puede vivir bien. Pero si te vas a otro equipo, no siento que sí le batallas mucho a él. Y a lo mejor porque en segunda muchas veces los equipos te pagan retrasado. No, no, no. Ah, ok. Te pagan retrasado. O sea, te pagan de que un mes después, con un mes de retraso, un mes y medio. Entonces, sí dices, ¿cómo voy a vivir? Te estresas más por cómo estás viviendo que por jugar fútbol. Entonces, sí. A lo mejor con expansión podría ser. Creo que Chihuahua tiene sueldos de expansión, una nómina de expansión. Y en Prima División, pues sí, puedes vivir. ¿Cualquiera? En cualquiera. En cualquiera. O sea, ¿tú vivías mejor que ahorita en...? No, de hecho, ahorita no más que en Tigres. Ok. Porque en Tigres era mi contrato de fuerzas básicas, entonces no era como con sueldas. En Tigres donde te puede ir bienes con premios. Los premios están... ¿Cómo los premios? O sea, ¿por cumplir logros? Sí, por ejemplo... ¿Como bonos o así? Por ejemplo, son... Los dividen por partidos de cuatro. De cuatro partidos. En cuatro partidos tienes que hacer ocho puntos, por un decir. Y se reparte cierta cantidad. Por ejemplo, yo los que tengo claros es de que de cuartos a semifinal, por ronda, de cuartos a semi, de semi a final y así. En Tigres, depende del club. En Tigres te tocan como veinte mil dólares más o menos por ronda. Y a los que no juegan les tocan once mil dólares. A los que no convocan como cinco mil dólares. Que si no te convocan y ya te toca muy buen dinero. Porque al campeón a lo mejor te andas llevando casi un millón de pesos o un poquito más. Entonces, cuando fue el mundial de clubes, a los que jugaron la conca y mundial de clubes les tocaron como ochenta y cinco mil dólares. O sea, reparten demasiado dinero. Cuando estás ahí dentro, si dices qué pedo con esto es muchísimo dinero. ¿Qué hago con tantos? Por eso lloré cuando no fui al mundial. Ah, bueno, también. Al portero que te digo que fue y no... Digo, si yo hubiera ido al mundial y como también fue la conca, al portero que fue le tocaron como treinta y cinco mil dólares y no fue la conca. O sea, si vas a los dos te toca muchísimo más. Nada, sí es mucho dinero, sí se puede... Bueno, en fuerzas básicas es lo que te ayudan. En primera, no sé, un salario de guiñada que gana... ¿Sí se habla mucho de los salarios en el vestidor? No tanto, pero entre los morros sí por el morbo que tienes ahí. No sé, por ejemplo, un amigo que sabía porque su papá también era jugador, decía que guiñá ganaba diez millones al mes. Entonces, para él, el premio de un millón de pesos por quedar campeones... No era nada. No es nada. O sea, es muchísimo dinero. En primera división vives como loco, por eso pierden el piso todos. Bueno, no todos, pero sí la mañana. Sí, es complicado mantener el piso. Sí, es complicado. Ojalá nos toque algún día. Toco madera. Esos problemas. Y ahorita, ¿cómo está el rollo de los salarios? O sea, ¿qué tanta proporción hay de primera división a segunda? No, pues sí, es mucha. Es mucha, mucha diferencia. Un promedio en primera son como 700 mil pesos, un promedio. A lo mejor los morros... Sí. A lo mejor los morros ganan 100, 200 mil. Ajá. Y los mayores, o sea, por eso es el promedio. Los mayores ganan millones. Sí. Este... Y en expansión, no sé, ya nadie... Según yo, yo tengo entendido todo esto, te lo digo... Sí, con tu experiencia y algo que tú sabes. Ajá. En expansión, creo que ya casi nadie, o es raro que alguien gane más de 100 mil pesos. Porque no hay ascenso y cuando quitaron el ascenso bajaron los sueldos. Y no sé, por ejemplo, te puedo decir que en Chihuahua a lo mejor un promedio... En segunda, que es como un sueldo de expansión, el promedio del equipo son como 30 mil pesos. ¿Por qué? O sea, si hay quien gana más, quien gana menos. Pero es un promedio de lo que ganan, de los sueldos de aquí, más o menos.